Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la móvil del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar y confesionar esta hermosa blusita de hombros descubierto con botones delantero. Pero tienes que ver todo el video para que aprendas a hacer este hermoso modelo. ¡Vamos a la acción! Bueno mis amigas, vamos a patronar el modelito que acabaste de ver. Tienes ya tener hecho la línea A y la línea del lomo. Una vez escuadrado, empezamos. Vamos a patronar la parte de la espalda. De la línea A vas a bajar 15 centímetros y medio. Aquí voy a anotar 15 y medio. A los dos extremos 15 y medio. Después de los 15 vas a bajar 20 centímetros y otra vez 20 centímetros. ¿Sí? Vamos acá. 20 centímetros y otra vez 20 centímetros. Y hacemos esto. Vamos a unir estas líneas. ¿Sí? Vamos acá. Unimos las tres partes. Ya voy a anotar. Después del 15 y medio bajas 20. Otra vez bajas 20. ¿Sí? Ya tenemos hecho la línea A, la línea B, la línea C de cintura y la línea D de largo total. Empezamos. En la línea B vamos a poner la cuarta D de busto que es 24, pero ya voy a incluir costuras. Voy a poner 25, 24 más 1 de costura, 25. Y en la D vamos a poner 25 más 1 de costura, 26. Así, 26 centímetros. Aquí voy a anotar afuerita, 26. Vas a coger una reglita curva y la curva vas a mandar al lado de la línea B y donde tienes menor curva vas a poner casi recto. Y vas a hacer una sola así. ¿Sí? Subes un poquito. Listo. Ahora, en la línea A vas a poner la mitad de medio ancho de espalda que es 18, pero como estamos poniendo uno de costura vamos a poner 19. Igualito acá, 19. Esta es la espalda. Anotamos. 19. Y vamos a hacer con una regla recta de la siguiente manera. Allí, ¿sí? Y en la sisa, esta es la sisa, también vamos a poner costura. Entonces, subes acá un centímetro de costura. Y allí vamos a hacer la sisa de espalda. Cogemos con la reglita y hacemos esto. ¿Sí? Ya está incluido costuras. Esto es lomo donde debes cortar con la tela doblado. Y aquí estoy dejando dos centímetros y medio para que tú hagas un doblez. También ya está incluido costuras. Y el doblez. Y solo te voy a señalar para que tengas una idea. Está listo la espalda. Esto es espalda en la talla M. Y vamos a recortar de esta manera. Listo. Bueno, mis amigas, vamos con la parte delantera. Vamos a coger, vamos a hacer la línea A y la línea del lomo. Una vez escuadrado, lo primerito que vamos a hacer de la línea del lomo, retroceder o entrar seis centímetros. Que vamos a dividir de la siguiente manera. Seis. Y de ahí señalas los dos. Total seis, total seis, divides, sería dos y cuatro. Igualito acá, seis centímetros y vas a dividir. Menos dos y queda cuatro. Y vamos a sacarle estas líneas rectas, primerito. Porque esta parte es para hacer el ojal y los botones donde va a llevar el cruce la blusa delantera. Así, hacemos estas líneas. Entonces, estas líneas lo estoy haciendo es para que tú puedas entenderme lo que estoy tratando de enseñarte. Ya. Una vez hecho esto, empezamos. De la línea A bajamos doce centímetros. Después de los doce, bajamos veinte. Después otra vez veinte, que es cuarenta. Igualito al otro extremo. Bajamos los doce. Después de los doce, veinte. Esta es la línea de cintura. Y cuarenta. La línea D, la línea C y la línea B de busto. Unimos. Unimos las líneas. ¿Sí? Unimos. Igualito. Ahí tenemos. ¿Sí? Ahora, en la línea A vamos a poner la medida de pecho, que es diecisiete. Más uno de costura sería dieciocho. Incluyendo costuras. Dieciocho centímetros. Cuarta de busto. La cuarta de busto es veinticuatro. Más uno de costura es veinticinco. Recuerden que ya estoy poniendo costuras. Y la cadera es veinticinco más uno de costura, veintiséis. Y cogemos. Súper sencilla, súper fácil. Que tú la puedes trabajar. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Subes. Subes un poquito. Igualito acá. Vamos a dejar en la sisa uno de costura. Igualito acá. Diecisiete más uno de costura. Dieciocho. Si deseas lo puedes hacer esta línea recta solo para que tengas una guía. Y coges la sisa delantera y lo vas a unir con las reglas. Esto ya tiene una guía y haces de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, recuerda aquí que hay que doblar dos centímetros y medio. Dos centímetros y medio donde va el doblez. Y recuerda que la blusa ya está incluido costura. No tienes que poner nada de costura. Listo. Y vamos a recortar por donde voy pasando mi dedito. ¿Sí? Y listo. Vamos a patronar la manguita. Vas a coger una hojita y vas a doblar. Veintisiete centímetros doblado. Y vamos a escuadrar. Vamos a hacer la línea A y la línea del lomo. Es de esto. Que ya se encuentra doblada la tela. Solo te hago esto. Y vamos a coger. De la línea A, vamos a hacer lo siguiente. Vas a señalar quince centímetros. De la línea A bajas quince. Total, el largo de manga. Ya incluido costura. ¿Sí? Es veinticuatro y medio. Vas a poner veinticuatro y medio. Y veinticuatro y medio. Y acá era quince centímetros. Entonces, una vez hecho esto, vas a unir estas líneas. Unes las dos líneas allí. ¿Sí? Hasta acá era, recuerda, veinticuatro y medio. Ahora, en la línea A, la línea B y la línea C, vamos a hacer de la siguiente manera. En la línea B vas a poner diecinueve centímetros. ¿Sí? Señalas diecinueve. Y en la línea C vas a poner veintidós y medio. Veintidós y medio. Y vas a coger con una reglita curva y lo vas a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Así. Y acá le vas a subir un centímetro. Subes uno. Y le haces este, este un poquito le redondeas. De la siguiente manera. ¿Ya? Ahora, vamos. En la línea A vas a poner trece centímetros. Ya está incluido costuras trece. ¿Sí? Y vamos a poner también acá trece. Esto es solo para que tengas una idea de cómo vamos a hacer la sisa. ¿Sí? Esto va a ir unido a la sisa de la blusita. Vamos a cambiar de colores para que veas cómo lo hacemos. Vas a coger la misma reglita donde dice sisa delantera y lo vas a hacer esto. Y ya. Ahora, vamos a recortar doblado. Recuerdan que está dobladito. Recortamos tal como está así. Y vamos, después de recortar, vamos a abrir y tenemos que hacer una, rebajar para la parte delantera. Esto que es largo de aquí, esto es para la sisa de espalda. Esto tienes que poner con la blusa la parte de espalda. Y la de acá va a ser la sisa para la parte delantera. Delantera. ¿Qué hacemos? Abres totalmente el molde y lo que vas a hacer es, en forma recta, vas a bajar dos centímetros. Bajas dos. Coges con una reglita y vuelves a rectificar esto, a modificar, ¿ya? Del filo a los dos centímetros. Y listo. Y vamos a recortar. Esto es todo. Y ya tienes tu manguita de la blusa de la talla M. ¿Sí? Esto es talla M y esta es la manga. ¿Vamos a la confección? Bueno, mis amigas, para cortar, le pones, le ubicas de la siguiente manera los moldes y tienes un metro de tela. Tranquilamente te sale una blusa hasta la talla 2XL. Te puede salir perfecto. Hasta la manguita te puede salir un poquito más largo. Si tú quieres manguita más larga, solo le alargas esto y ya tienes tu manga larga. Listo. Vamos a recortar al filo del molde porque ya están incluidos costuras. Una vez ya recortado todo la blusa, vas a poner 4 centímetros de entretela o pellón. Una vez pegado el pellón, lo vas a doblar, plancharlo bonito y vamos a proceder a armar la prenda. Cogemos. Vamos a confeccionar en nuestra máquina brely. Vámonos. Vamos a coser nuestra blusa. Un delantero con una parte de la espalda, tienes que poner en la puntada recta, que es la A. Pones en la A. Aquí es el largo de puntadas, en la número 3. La extensión tiene que estar bien ajustadito. Pasas el hilo y con la aguja número 14. Entonces, vamos a coser. Empezamos. Como habíamos dejado un centímetro de costura, entonces tú la prenda lo pones a un centímetro de costura, lo metes así adentrito y de ahí lo rematas. Para que no se te vayan a quedar trancada la tela. Ahí vamos. Ahí coces. Bien bonito. De la misma manera, vamos a coser al otro lado, del costado. Igualito. Vamos a coser el costado de la manguita, así como ya lo tengo hecho aquí. Tomando en cuenta que no vayas a poner a los dos lados delanteros. Siempre si delantero y espalda que estén bien cuadrados. A ver, vamos. Allí. A un centímetro lo rematas. Y va. Y después de esto, vamos a pasar overlock en la recubridora y overlock brely. Vamos a pasar overlock, tanto de la blusa como de costado de la manga. Y después vamos a proceder a unir la sisa. Así lo terminas de pasar todos los largos que están cosidos. Por cierto, no se olviden pasar overlock también, donde pusimos el pellón. Vamos a pasar aquí overlock a los dos lados. Bueno, vamos a proceder a armar ya la blusita. Vamos a unir la sisa. Aquí tenemos la manga ya cosida. Recordando que la corta es delantero. Sí, ahí me pueden ver. Delantero y el otro es espalda. Entonces, vamos a dar la vuelta, la manguita. Hay que poner el delantero con la parte delantera. Por ejemplo, este es delantero. Hay que mandar acá. Entonces, ponemos. Delantero con la parte delantera de la blusa. Y espalda con la parte de la espalda. Uniendo en el costado que estén los dos igualitos. Ayudan con alfiler. Y empezamos de la siguiente manera. Ahí estamos. Juntamos los dos igualitos. Sí. Y vamos. Recordando que las costuras es a un centímetro. Sí. Ahí. De la siguiente manera. Y así, de esta manera, vamos a unir la manga con la blusita. Sí. Siempre sacando los alfileres para que no se te vaya a chocar y romper. Y estoy cosiendo con la aguja número 14. 14. Terminamos acá. Y aquí rematamos. Y de esta misma manera, vas a unir tu otra manga. Y después vamos a pasar overlock a la sisa. Ya. Vamos a poner en la manga elástico de 2,5. Vas a cortar de 19 centímetros. Esto mide 19 centímetros. Señalas la mitad y vamos a coger de la siguiente manera. Coges igualito. Señalas la mitad de la manga. ¿Para qué? Para que te salga súper centrada la blusa. Y vamos a coger con alfiler. ¿Sí? Ahí está. Mitad con mitad. Le sujetas así. Y acá le vas a virar la costura. Corta ahí la hacha. Ayúdame, hija. Ya. Le cortas. Le sobrepasas de esta manera así, vea. La costura hacia la parte delantera, ahí, vea. Lo pasas así. Y ahí vamos a coger. Vas a coger con el overlock o si no, también puedes hacerle con el zigzag de la máquina recta. Una vez que agarres ya el elástico, ahí está, agarrado. Estiras, ¿sí? Estiras así bien bonito y lo vas uniendo. ¿Sí? Igualito acá. Lo coges si deseas. También puedes ayudarte con alfileres de la siguiente manera. Allí y lo coges. Entonces, una vez estirado bien, retiras el alfiler para que no se te mueva. Y ahí vamos. Y acá, igualito. Tienes que siempre estar jalándole durito. Ahí vamos. Y igualito le vas a hacer al otro extremo. ¿Sí? Y vamos. Por cierto, ya. Por cierto, pasen desde el principio en overlock, vea. Desde el filo. Empiezan a pasar. Pasan con el elástico y continúan. Yo cogí desde el elástico por enseñales, pero se empieza desde el principio. Entonces, acá estoy pasando en overlock hasta que ya estoy llegando a la otra manguita, ¿sí? Lo agarran el elástico y ahí sí empiezan otra vez a estirar. Y de esta manera lo vamos a terminar hasta el otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Vamos aquí. Vamos a hacer en forma recta de dos centímetros y medio. Aquí va. Dos y medio. Ahí ustedes señalan. Ponemos dos y medio. Recto. Y lo cocen. Lo rematamos. Ya está listo. Damos la vueltita. Y va a quedar de la siguiente manera. Así. Y así vamos a hacer también el otro extremo. Lo mismo. Vamos a doblar. Dos y medio. Ahí doblamos. Y vamos a coser dos y medio. Así. Dos y medio. De esta manera. Y ya está. Después vamos a continuar con la otra puntadita que vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hacemos esto. Y empezamos por acá. Por aquí. Como ya tienes ahí hecho la costura dos centímetros y medio y vamos a coser aquí. Empezamos. Del filo del overlock. Allí. Así. Y vamos ahí. Y vamos a coser todo el contorno. Limpiemos la prenda primero para que estos hilos no nos estorben. Vamos. Limpiemos. Ahí va. Cogemos ahí los dos. Y empezamos. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Doblamos y sujetamos. Acá sí vamos a tener que estirar porque como está con el elástico. Esto es en caso de que si tu bracito es un poquito más gruesito, tiene suficiente para estirar y si es delgadito, el elástico lo va a ayudar ajustando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, así de esta manera cosemos los dos y medio hasta el otro lado. Ahora sí. Vamos a alzar el dobladillo de la manga así como tengo hecho aquí. Como está esto, también vamos a alzar la otra manga y el dobladillo del largo de la blusa. ¿Cómo lo hacemos? Coge los dos así igualito. Lo vamos a doblar así. Uno, uno. Que ya suben dos centímetros ahí. Y empezamos. Lo rematamos y empezamos de esta manera. Entonces, de esta manera vamos a subir el dobladillo del largo de la blusa y igualito de esta manera la manga. Bueno, vamos a hacer los ojales con este tipo de botones. Para esto la máquina siempre te viene con tu pie de hacer ojales. Vas a sacar, jalas, pones los botones, ya. Esa es la medida del ojal. Vas a sacar el pie, alzas una palanquita aquí, sacas el pie y lo metes esto. Alzando la palanquita, bajas, alzas esta palanquita atrás, alzas y bajas el pie. Ya está. Aquí hay una palanquita, bajas, tiene que estar detrás de esta cosita de aquí, detrás de esa cosita. Ahora, vas a poner acá, ¿sí? Aquí donde dice A, tienes que moverle y le vas a poner en ojal. Y acá arriba subes y también lo vas a poner en ojal. Ahí está en ojal. Está lista para la máquina trabajar. Ahora sí, vamos a enfocarnos aquí. Primerito, vamos a empezar haciendo el ojal en la parte de acá arriba. Vamos a centrar, ¿sí? Allí. Asentamos bien bonito. ¿Ya? Y empezamos. Coges la palanquita y lo empujas de él. Lo empujas hacia atrás y va a empezar solito. Empiezo. Llega a la medida, choca y solito regresa. Y ya está. Listo el primer ojal. ¿Sí? De esta manera. Y ahora sí, vamos a señalar la distancia. Eso sí lo vas a señalar tú porque eso la máquina no te va a señalar. Coges después de ahí del ojal. Voy a poner A, siete centímetros. Señalas. ¿Sí? Y de distancia está más o menos a un y medio. Lo vas a señalar ahí y le haces como una cruz. ¿Sí? Y empezamos. Allí. Una vez señalado, acomodas bien bonito. Y lo vas a poner justamente donde pusiste la cruz. Para eso lo señalaste. Ahí está. ¿Sí? O le dejas acá la distancia. Igualito. Para atrás lo empujas. Y empiezas. Me va bien. Remata. Solito se va. Solito regresa. Hasta cuando ya llega al cielo. Y ahí se queda. Lo remata y lo saca. ¿Sí? Entonces de esta manera se hacen los ojalitos. Y te hacen perfectos los ojales. Ya te voy a indicar cómo quedan los ojales. ¿Sí? Ahí está. Quedan perfectos. Después solo tienes que abrirle con un abre ojal. De la siguiente manera para que no se te vaya a ir. Coges acá. Para que no se te vaya a irse de largo. Coges con el abre ojal. Lo metes. ¿Sí? Y lo vas a empujar. Lo empujas y no se te va a ir porque va a chocar con el alfiler. Y ya está. Y ya tenemos abierto nuestro ojalito. Y así voy a continuar haciendo todos los ojales. Y después ya pegamos botones y listo para probarlos. Bueno, mis amigas. Aquí está el resultado. Ya terminadita la blusita. Con sus respectivos ojales y botones. ¿Sí? De hombros descubierto. Que lleve elástico en las manguitas. La espalda. Queda súper bien. Ya saben. Un metro de tela hasta la talla 2XL. Y esta tela se llama Crepe. Sigue compartiendo los videos para que muchas colegas puedan aprender a hacer esta nueva blusita. Chao. Bendiciones.